Una capa mía es como la caja fuerte para proteger tu producto en una empresa. Nosotros tenemos cajas para empacar, por ejemplo, archivo, cajas para pizza, cajas para flores, cajas troqueladas base de tapa para empacar ropa, cajas regulares que tienen troquelados para usted coger la caja que se llama handhold. El proceso empieza desde que se presenta la solicitud del cliente. El cliente nos dice que necesitamos empacar X producto. Se hace el diseño gráfico y estructural. Teniendo aprobado todo el diseño, se mandan a hacer unos clices que son con los que se van a colocar la impresión y en producción hacemos un planeamiento de la caja como tal, según la resistencia, según las medidas y todo eso. Después de hacer el planeamiento, lo que hacemos es que cogemos estos rollos que están aquí atrás, los corrugamos, los transformamos en cajas. Por último, se los despachamos a nuestro cliente. Tenemos tres papeles, dos exteriores y un corrugado en la mitad. Entonces, por eso se llama caja corrugada o cartón corrugado. Que es la cajita cuadradita, es de aleticas arriba, con eso se empaca todo tipo de productos. La máquina corrugadora es donde nosotros ponemos los papeles, ella convierte esos papeles en una ondulación y pega los liner y el corrugado medio y salen las láminas a lo último del proceso. Esas láminas serían la materia prima para nuestras máquinas de terminado. Entonces, tenemos unas máquinas que nos ayudan con tecnología a disminuir el desperdicio con cortes precisos, con lavado automático. Nuestro proceso en terminado va desde que ingresa la lámina hasta que sale la caja terminada. Después pasa por la alimentación, después pasa por la impresión, después pasa por los cortes o el troquelado, después pasa por una folder que la dobla, le unta la goma, la pega, cuenta el paquete según la cantidad que solicita el cliente y ya sale el paquete de 20, 30 cajas listo para amarrar. Se amarra y ya se va para despacho. El cartón es muy artesanal. El cartón no ha cambiado mucho desde que se inventó. Con peso, acortico y estas máquinas pueden sacar 300 cajas por 1 por minuto. Como está despegado acá.